estamos descargando la trail, bajando las mesas, ahí anda la raza, ocupada ahora llegamos un poquito tarde, son las seis y media, tenemos como 10 minutos de aquí pero sí, traemos bastantes cositas, todo esto es lo que sobra de lo que sobró de la semana pasada tenemos muchas cosillas todavía, pero aquí andamos, vamos a seguirle dando a ver, vamos a bajar todas las mesas y ahorita les enseño la troca, como bien, vamos a darle ¿Cuál lado? Digo, ¿cuál lado? Sí, voy a ir a la paleta ¿De otro lado? ¿De otro lado? ¿De otro lado? ¿De otro lado? Sí, pero levanta la mano, así que no hace un sonido No, no un sonido, solo un poco Tenemos que deslumper Porque la caja no baja Esta parte de aquí, topa con la pata de la trail Pero bueno, vamos a bajar esto ¿Están listos guys? Sí Vamos a darle Hola Mi gente, ya estoy abriendo la paleta Pero Nunca me había pasado, miren lo que me salió Cobalt En paletas de Home Depot Ahorita hablamos de esto, déjenme abajo de esto Vamos a darle Pues aquí seguimos mi gente, miren Viendo Hola chicos ¿Cómo está? ¿Está tranquilo ahorita? Sí Estaba a mi señora a comprar este arbolito Tiene apricot, mucho bacano Que aquí se vende de todo, miren Está mi compa el Benny ¿Dónde? Sí Ahorita tuve que limpiar todo esto Que toda esta herramienta se nos ponió ¿Cómo da la pila ahorita? Está en 50 50 Sí, es de 4 amperes No tiene la más sencilla No, no está ya nada ¿El cargador no lo tiene? ¿El cargador no lo tiene? ¿El cargador sí? ¿Cuánto sale el cargador? Ah, el cargador Solo los tengo en 15 dólares ¿15 dólares? Ajá ¿Es el más? Ah, no estoy seguro ¿Es el más? O sea, ya tiene uno, eh No, no, ese no es cargador de eso Déjenme, déjenme lo busco, espérame A ver, vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué no es? ¿Qué? ¡Tech en el barco? perspective La Bueno, la Pues ya son las doce y media, ya está más calmadito, ya se acabó, más o menos, ¿a qué nos vamos a ir, mija? A las una, a las una, a las dos y media, he perdido, ya ahorita ya está muy calmado. ¿Qué onda, mija? ¿A qué nos vamos a ir? A las dos, ya ves, se llevan aquí a la una. Miren, este es un puesto de un amigo, que se llama William, está el huevón. Así se la pasa nomás, platicana. ¿Qué pasó, Matilde, baby? Igual, está un poquito de todo, estamos de la misma merca. ¿Están robando, Willy? Oiga, ¿para qué me sales de cabeza? Pácil, pácil, pácil. Pácil, pácil. Pa' que lo sigan, lo vean. Mándenle un saludo, pá, pónganle un comentario. Y aquí está también, vendiendo a Nascarate. y si da barato entonces que William quien da mas barato tuyo ya sabes esa pregunta todo el mundo ya sabe que doy mas barato no se quien da mas barato Martin y con garantia y con garantia todo con garantia mas barato que la carne de gato pues la pachapacha me robo mi dicho híjole le vamos a ir a buscar unos abogados para chingarla para que me comience a pagar por cada vez que me dice mi dicho si si no porque ya no vas a tener vistas y alguien mas va a estar usando esa frase si ya me la robó bueno vamos a darle pues ahora si ya se quedo bien calmado esta pegando el sol bien fuerte ahorita ahora tengo que poner mi sombrero y estoy en el de trabajo pero todavía hay unos cuantas personas pero aquí seguimos ya es la una una veinte una quince perdon que cuanto mas una media hora mas y nos vamos y nos vamos así es mi gente bueno vamos a darle bueno mi gente ahora si ya vinimos a comer ya saben este es un sábado con nosotros este ya saben de tomos como siempre gracias por ver mis videos y por este por compartirlos también porque he visto que los andan compartiendo suscribanse gente porque mucha de la gente que vea mis videos no se están suscribiendo entonces ya saben like, share, subscribe vamos a darle